Cuando son las 22 horas con 8 minutos, nos enlazamos con nuestra compañera Adriana Peralta para conocer las novedades que nos tiene. Adriana, ¿cómo estás? Te escuchamos. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Analy, queridos televidentes, muy buenas noches. Son exactamente las 22 horas con 8 minutos y yo me encuentro aquí en los exteriores de un hotel ubicado en pleno centro de la urbe porteña, donde aproximadamente a las 21 horas con 30 minutos arribó la selección argentina para el partido que se va a desarrollar mañana en el Estadio Monumental contra Ecuador a las 18 horas con 30 minutos. Como podrán ver, aquí les estamos compartiendo algunas imágenes de fanáticos, sobre todo de Leo Messi, que vienen acá con la esperanza de poder verlo un momento, de saludarlo, que tal vez les de un autógrafo. Aquí yo estaba conversando con el caballero. Caballero, muy buenas noches. ¿Lo pudo ver a Messi por un momento? De lejito sí, de lejos. De lejos sí, por lo menos ver a Messi, ya que uno no puede entrar al estadio porque no hay entrada. ¿Y guardaba la esperanza de que al menos un autógrafo? No, solo verlo nomás. Solo verlo nomás, ya que será su último partido que tenga aquí en Ecuador. ¿Y a los otros astros del fútbol de la selección argentina también? Sí, se lo he visto. Y mañana, evidentemente, que gane Ecuador. De ley. Que gane Ecuador, no. No puede ser de otra manera. Gracias, amigo. Muchas gracias por estas declaraciones. Acá también. A ver, a ver, a ver, de Quito nos visitan precisamente para ver a quién. Para ver a Gonzalo Plata. A Gonzalo Plata. Venimos acá, somos creadores de contenido los tres y venimos aquí a apoyar a nuestra querida selección y tratar de encontrarnos con Messi, si es que aparece. ¿Lo vieron de lejitos, algo, nada? Nada todavía. Nada todavía. Aquí se quedan, aquí se apuestan algunas personas porque están esperando precisamente que salga al menos un momento para saludar a sus fanáticos. Solo un minutito. Sí, o sea, es el sueño de todos, creo, los que vinimos acá. Queremos verlo a Messi, queremos ver a todos los de la selección. Yo traje hasta la banderita del Atleti. Aquí mi pana es hincha del Atleti. Yo también sigo al Atleti, entonces, esperando a tener la firma aquí de Rodri, de Paul y de Angelito Correa para acompañarla del Cholo Simeone que ya teníamos aquí. Pero que gana Ecuador mañana. Ah, mañana sí. Mañana que se rompe el invicto de la escaloneta, si se puede. Sí, 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 muy emocionados por el partido. Habrá que ver mañana, yo creo que ganamos con Hat-Trick de Gonzalo Plata y dos de Messi. Pese a que ya estamos en el Mundial, ¿no? Ya las dos selecciones, muchas gracias chicos, muchas gracias ya las dos selecciones, tanto Ecuador como Argentina, están en el Mundial. Sin embargo, no va a dejar de ser un partido muy interesante. Por acá también una amiguita, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Esperando a poder ver. ¿A quién? ¿A Messi también? A Messi. Sí, así es. Ojalá mañana ganemos también. ¿Pero que gane a quién? Ecuador, obvio. Aunque sea una partida amistosa, pero igual hay que apoyar a la actriz y ver los resultados. Claro. Un partido que ya se hace por rigurosidad, porque se tiene que cumplir, porque de igual manera ya estamos en el Mundial. Claro. ¿Y cómo van esos ahorros? ¿Va o no va al Mundial la compañera? Hay que ver. Muchísimas gracias. Por acá, ¿quién se atreve a darnos un pronóstico? ¿Cuánto gana Ecuador? ¿Cuánto gana Ecuador mañana? ¿Ah? ¿Cuánto gana Ecuador mañana? ¿Cuál es tu pronóstico? A ver, gana Ecuador, ¿qué? ¿3 a 0? 1-0. 1-0. Muy bien. ¿Y gol de quién? ¿Ah? ¿Gol de quién? A ver. Piénselo, piénselo. No me sé los nombres. Aquí el papá, el tío, el tío del bebé. A ver, ¿quién mete ese gol? Pues va a 1-0 con un gol de plata. ¿Pudo ver alguna de sus estrellas de los astros del fútbol por aquí, al menos de lejitos, un ratito, o no? Lo venimos siguiendo desde que aterrizaron, pues esperando ver a alguien más que sea. Pudimos ver a Escaloni, el director técnico, entonces aquí tratando de ver a algún jugador. ¿Hasta qué hora piensa esperar aquí, más o menos? Hasta cuando podamos ver a alguien, más que sea lo que esperamos todos, Lionel Messi. Muchísimas gracias. Por acá ya tienen la entrada para el partido. ¿Va mañana a ver a la selección o no alcanzó la entrada? No, no, están muy elevados los precios, la repente, entonces no queremos jugarla viendo por televisión únicamente. ¿Va a ganar con la familia, nada más? Exactamente, exactamente. ¿Cuál es su pronóstico, caballero? 1-0. De igual manera ya estamos en el Mundial, ya estamos encantados. Como buen ecuatoriano que somos. Perfecto, entonces un grito por la selección, a ver. ¡Bien raro para la selección! ¡Eso! Estoy esperando, como ustedes pueden ver, queridos televidentes. La gente todavía se queda aquí de largo. Vemos presencia también, si me ayuda mi compañero Hilario Vera, allá está personal de la Autoridad de Tránsito Municipal. La policía también con sus motorizados, había algunos que ya se han trasladado hasta otras cuadras para precautelar la seguridad y la integridad de todos los presentes. Oiga, un dato importante, la selección argentina nos jugaba aquí en la urbe porteña desde 1993 y buscan llegar a ese récord de 31 partidos invictos. Así que mañana va a estar ese cotejo bastante interesante. No se va a dejar ganar Argentina, pero seguramente la tri se llevará a ese triunfo. Regresamos con más noticias a Estudios Central, Alejandra y adelante.